Continuamos con la información y el Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a destituir de inmediato al juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió a un hombre que abusó sexualmente de una menor de cuatro años. El punto de acuerdo argumenta incompetencia, falta de capacidad e ineptitud por poner en riesgo la vida, la dignidad, la integridad y la salud de una niña de solo cuatro años de edad. Además, advirtieron que la petición de remoción del juez Martínez Vitela sentaría un precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en la impunidad por este tipo de decisiones absurdas, denigrantes, ultrajantes y humillantes. Condenar y aplicar justicia y reparación de daños por la cobarde y absurda decisión del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela. Tercera, el Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la inmediata reparación del daño ocasionado a la víctima. El Poder Judicial del Edomex sube una aclaración en donde la propia madre de esta niña dice que se han acercado a ella para apelar, para ayudarla y asesorarla a que esta declaración, y esa sentencia del juez injusta, discriminatoria y sin visión de niñez, se eche para atrás. ¿Pero por qué tenía que llegar una madre a escuchar a un juez decir tales tonterías, idioteses y discriminaciones contra las mujeres? Eso es lo que no queremos en este país.